El apoyo no se hizo esperar al conocerse la noticia del siniestro. La cercanía geográfica permitió unas rápidas respuestas desde Cienfuegos, con la colaboración de varias brigadas. Desde aquí, el pueblo envía también su solidaridad. Nos solidarizamos con el pueblo de Matanza por la situación que en este momento está ocurriendo y que estamos dispuestos a cualquier ayuda acá. Nosotros desde el punto de vista personal y también sabemos que los cienfuejeros apoyamos y nos solidarizamos y ojalá que el problema se pueda resolver lo antes posible. Los bomberos aquí de la provincia de Cienfuegos estamos preparados para cualquier momento que se nos indique ir a cualquier admisión a Matanza o a cualquier lugar de nuestro país. Nos acompañamos en la solidaridad con ellos, que todo el esfuerzo que están haciendo la gente, nosotros también nos apoyamos, nosotros somos cristianos, estamos orando por ellos para que el Señor ponga su mano y a aquellas personas que faltan y todas esas personas que han perdido un familiar que Dios les dé la fuerza, que se las fortalece y los bendiga a todos los ayuntos. Mucha fuerza para los matanceros y que cuenten con nuestras oraciones, que todo va a estar bien. Que tengan fuerza y que todos los cubanos los vamos a apoyar. Estamos dispuestos a apoyar a la ciudad de Matanza en todo lo que necesiten. Podemos colaborar con personal, con todo lo que necesiten, medicamentos. Y bueno, la disposición la tenemos, tanto con Matanza como con todo el país. El pueblo los apoya, que estamos con el pueblo de Matanza, que es lo que necesiten. Y aquí en el hospital de Cienfuegos están las condiciones creadas para prestarles ayuda y estamos, bueno, muy conmovidos por todo lo que ha pasado y que pueden contar con el apoyo de Cienfuegos para lo que sea necesario. Una vez más, los hijos de Cuba se unen para enfrentar situaciones difíciles con la cooperación como bandera. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.